El balón vino sobre el área, quedó bollando, ahí no más, se vio a Libertad para la apertura, remató sobre el arco, está pegó en el palo, gol, 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 gol de Libertad, Maximiliano Machado nació en la mitad de la cancha, la jurada, por el sector zurdo, se metió sobre el área, así fue zigzagueando el rival, y a los 12 minutos, abre la cuenta Libertad, Maximiliano Machado, Libertad 1, Arrestiga Junior 0. Octavos Rodríguez Relata, vos lo escuchás. Allí apareció Libertad para poner la apertura, con esto es campeón del torneo apertura, del Marino Caragüí, vuelvo contigo Mauricio. Y bueno, aquí cae como un balde de agua fría, la noticia, el gol de Libertad, y para colmo, se viene Ituchangó, ahí viene el córner, lo tiraba al lado del primer palo, era justo para cabecear, era Martín Manazzi, ahora se queda arco para San Carlos. Aguántame Gastón, aguántame, no se vaya del aire, se terminó, se terminó Libertad campeón. Se terminó, se terminó Li, se terminó y ganó Libertad. Ganó Libertad 1 a 0 con ese gol de Maximiliano Machado, Libertad campeón. Libertad campeón del torneo apertura, con tranquilidad, con mesura, sin ningún momento, digamos, de desubicación de Artigas Junior notable, aunque algún jugador de Artigas, ahora cuando yo decía justamente algo, se hace expulsar. El número 6, Gómez. Insólito, Roja. Se estaba diciendo, se va todo el mundo tranquilo, los muchachos de Artigas Junior saludan a Libertad. Le reclama del penal, ese último ahí, en el último instante del partido. Bueno, una pena, la verdad una pena, se van los hombres de Artigas, lado de Libertad, sin explotar demasiado por un título que consigue la apertura, sabiendo que es un paso fundamental mirando la definición del año. Se abrocha una final, habrá que esperar después, cuando se termine el año. Aquí se ha terminado el partido, ha pitado Soca, ha ganado Libertad y es campeón de la apertura. Libertad es campeón de la apertura, no por el partido de hoy, que creo que lo más justo era un empate, pero sí es campeón por todos los partidos que jugó en este torneo que redondea un puntaje perfecto para ganar.